En esa fecha nos habíamos tocado en un escenario en donde estuviéramos expuestos a tanta gente, entonces estábamos súper contentos de saber que íbamos a mostrar nuestra música a gente que no estábamos acostumbrados a mostrarla. Con algunas otras bandas hemos tocado en festivales grandes y es igual a este, lo bueno del reque es que es como un escenario súper grande y es gratis para la gente, yo creo que es lo mejor, que ha abierto al público, las otras veces que he tocado en cosas grandes siempre ha sido con el trabajo, entonces eso se agradece Caleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!